Gracias por seguir junto a nosotros y siendo las 11 con 46 de la mañana hacemos contacto con nuestra compañera Andrea Camacho que se encuentra al sur de la ciudad en el colegio Domingo Sabio, donde se están entregando credenciales a los estudiantes de escuelas y colegios fiscales para que tengan acceso al internet, acceso ilimitado al internet. Así que saludamos a Andreita, muy buenos días, cuéntanos de qué se tratan estas credenciales Andrea. Buenos días con todos y efectivamente yo me encuentro acá en el colegio Domingo Sabio al sur de Guayaquil porque se está realizando esta importante entrega. Quiero comentarles que actualmente en los puntos de wifi que existen en Guayaquil las personas se pueden conectar regularmente hasta 90 minutos pero ahora con estas credenciales que se les va a entregar a los estudiantes lo podrán hacer de forma ilimitada. Acá yo me encuentro justamente con el director de informática del municipio de Guayaquil que me va a comentar acerca de estas credenciales que se están entregando. Primero dígame cuántas se van a entregar en total. Por supuesto, estamos nosotros apuntando a beneficiar a más de 360 mil estudiantes de toda la ciudad además de 7 mil profesores que van a poder conectarse a la red municipal en todos los lugares donde haya cobertura con estas credenciales y tener acceso sin límite de tiempo. Como tú mismo lo decías, hoy ellos pueden conectarse, de hecho son 120 minutos normalmente cualquier ciudadano pero con este beneficio que les vamos a dar van a poder conectarse las 24 horas del día obviamente teniendo restricción a material que obviamente no sea beneficioso o relacionado con temas educativos. Y lo que se les está entregando el día de hoy es un folleto y aquí ¿qué es lo que encontramos? Este folleto uno puede visualizar y tiene el link para poder ingresar a una página web también donde uno puede visualizar todos los sectores de la ciudad que tienen cobertura de esta red wifi. Es decir, yo puedo entrar aquí, hacer clic para saber dónde es mi dirección de mi casa o la dirección de la casa de un familiar y poder visualizar en el mapa los puntos que están más cercanos. ¿Y luego acá? Es un adicional, aquí se les explica cuál es el nombre de la red a la cual deben conectarse y el paso a paso de cómo deben ingresar. En este caso, para las escuelas fiscomisionales como esta, el estudiante tiene que entrar con su número de cédula y especificando el nombre de la institución educativa a la que pertenece. Con esa relación ellos pueden ingresar. Luis Fernando, ¿ustedes van a bloquear algunas páginas? Porque en el caso de tratarse de niños, este tema es un poco delicado. Por supuesto, todo el material nocivo para los chicos está bloqueado. Van a poder hacer uso de otro tipo de material, van a poder investigar, tienen acceso a Google, tienen acceso a distintas páginas donde podrán hacer sus distintas investigaciones, pero obviamente todo el material que no es apropiado para ellos va a estar bloqueado. ¿Y qué pasará con las zonas donde no existan puntos de acceso Wi-Fi y justamente también sean estudiantes de colegios fiscales y fiscomisionales? Claro. Nosotros actualmente tenemos alrededor de una cobertura de un 70% de la ciudad. En el nuevo contrato de este servicio que nosotros hemos implementado, vamos a aumentar los puntos Wi-Fi de 6.000 que tenía el contrato anterior a 9.000. Perfecto. Es decir, esos puntos vamos nosotros a enfocarlos en los sectores populares donde actualmente no haya cobertura. Perfecto. Muchísimas gracias, director. Y bueno, acá también voy a conversar con una de las madres de familia que reciben el día de hoy esta credencial. ¿Qué piensa usted acerca de esta entrega que se está realizando? Buenos días. Bueno, el servicio y el beneficio de recibirlo es muy bueno porque en algunos casos nuestra propia telefonía, la que tenemos contratado, en algún caso falla bastante. Entonces, esto nos ayudaría a complementar el momento que nos falle y nos ayuda más a que así el niño pueda seguirse educando. Muchísimas gracias. Y esa es la idea de este proyecto. El día de hoy aquí en el Domingo Sabio empezó la entrega de este folleto y de este indicativo para que las personas puedan, los estudiantes puedan acceder. Pero así se lo irá realizando paulatinamente. Son más de 300.000 beneficiados. Este es el informe que les puedo traer desde este punto de la ciudad. Continuamos con ustedes en estudio.